Bienvenidos hermanos, como todas ya me conocen y me voy a presentar, soy Cash Luna, o como me llaman en los círculos cristianos, como, dinero luna, bueno, quisiera decir que hemos introducido nuevos diezmos, el mega diezmo que son 10 veces su diezmo, el tetra diezmo que es 40 veces su diezmo normal, y en más nuevo, el super diezmo, que es un diezmo mayor a mil dólares, pero bueno, cada quien lo que quiera, recuerden que Dios da favores a través de mi, dependiendo del dinero que den, así si dan más, más bendiciones, claro también para mí, porque con un buen fajo, ya saco el camioneta último modelo que, tanto me hace falta, mientras ustedes, llegan en autobús a el templo. Hermanas y hermanos, les quiero recordar que el día de hoy tenemos sanación por medio de la lengua santa, con mi lengua sanare a algunas hermanas de dolores vaginales, pero bueno eso depende de su disposición, la semana pasada hubo hermanas frigidas, así que estuvo difícil, pero Dios me dio poder para hacerlo bien y todo salió de maravilla santa. También gracias a las hermanas de entre 18 y 25 de edad, ya que el día de hoy quedamos de acuerda para más tarde me visiten en mi camarote para bendecirlas con la lanza de Pablo, aunque algunos le llaman la lanza de Judás, pero bueno es cierto que soy propenso a básculas, entre otros temas. Gracias a los hermanos que más han contribuido, Dios les recompensará en el cielo hermanos, Dios los bendecirá en el cielo, pero aquí en la tierra me bendice a mí, y también me dan mucho dinero a mí, mientras muchos de ustedes dan sus últimos centavos de su sueldo, yo organizo conferencias, reuniones, y pláticas en donde todavía cobro más, haciéndome rico a costa del idiota ese, como se llama, ya se me olvido, así, Dios. No vamos a entrar en detalles, pero quisiera agregar que en mi templo no tenemos comprobación fiscal, ni tenemos declaraciones fiscales, entre otras cosas, creo que estamos por arriba de la ley, la ley no es de Dios le digo a los de Hacienda, Dios es dueño de la Secretaría de Hacienda, así las personas de Hacienda solo me responden. Estos pastores están locos, pero yo ni caso les hago, Dios me protege contra los de Hacienda, claro con algunas mordidas. El diezmo es lo único que quiero de ustedes, Dios los recompensará en el cielo, pero aquí me recompensa a mí. También como todos saben las sagradas escrituras solo nos favorecen, solo leemos lo que nos conviene o para hacer ver que hay que dar el diezmo, de eso se tratan todos los temas, de dar diezmo, más diezmo, hasta que tenga mi casita y carrito último modelo, como, no, si soy pastor, haya Jesús que quiso deshacerse de todas sus posesiones. Y hay de aquel que nos diga otra cosa, otra forma de pensar, aunque sea razonable y con fundamentos, a esos los consideramos como Satán, y demonios, así que si algún hermano tiene algún pensamiento malo en contra mía, por diminuto que sea, ese hermano es Satán y un demonio y Dios lo va a castigar por pensar mal de mí, así se maneja esto, así logramos controlar a todos ustedes, así logramos nuestro objetivo final, el diezmo, que fregados me importa su alma y espíritu, eso me vale, lo que queremos es sus posesiones y diezmos. Vean el vídeo de Benmin fumando mota, él es nuestro más grande pastor, todos queremos ser como él, así que si algún hermano trae algún churro, de mota, favor de pasar a depositarlo en mi caja de la felicidad santa. Gracias me largo a comer a algún restaurante, ustedes coman lo que vendemos en el templo, y den diezmo. A por último la teoría de Darwin, está mal, estaba equivocado el pelón, solo porque a mi se me antoja, sin razón, sin fundamentos, sin idea clara del por qué, solamente porque se me antoja que sea mentira, Darwin era Satán y demonio, igual que los dinosaurios y todas las cosas que no vengan en la biblia, aunque haya restos y haya pruebas, las pruebas son para los terrícolas, y para la gente que no diezman mucho, así que diezmen más para que no sepan esas cosas.